Los millones de turistas que visitan cada año la central ciudad japonesa de Kioto, ex capital del país, tendrán en unos días más un nuevo guía, Robohon, un robot humanoide con inteligencia artificial. El humanoide les explicará en japonés, chino o inglés los atractivos turísticos de la ciudad y además podrá responder las preguntas que se le hagan sobre Kioto. Robohon podrá ser encontrado a bordo de los taxis turísticos, pero cuando se llegue a un sitio de interés, los paseantes podrán descender con él para que les explique los detalles del lugar donde se encuentren. Por lo pronto, se han armado recorridos que incluyen diversos templos y uno más que sube hasta una antigua construcción de madera en las montañas del este de Kioto. El humanoide comenzará sus funciones de guía de turistas luego de dos años de prueba por su constructor, Sharp Carp, que se ha unido con el operador de taxis, MKKo, y la agencia de viajes JTV para ofrecer los paquetes guiados por Robohon. El uso de este humanoide se pretende que sea una solución a la demanda de guías que presentan los 15.57 millones de visitantes que pasaron en Kioto al menos una noche en 2017. Los servicios de Robohon estarán disponibles del próximo 22 de septiembre al 31 de marzo de 2019. Notimex.